La Orden de Operación Cívico-Militar Bicentenario de Angostura 2019 para la Defensa Integral de la Nación se efectuó con total éxito en el municipio Freites. Dando cumplimiento a las directrices nacionales, desde el municipio Freites se realizaron diferentes actividades cívico-militar, conducida por el Teniente Coronel Rubén Darío García y el Alcalde del municipio Freites, Daniel Haro, en conjunto con los diferentes organismos de seguridad donde se activaron dos puntos de control en la Vía Nacional Cantaura-El Tigre. Además se realizó el simulacro de desalojo en casos de eventos adversos con el objetivo de educar y orientar a nuestros niños y jóvenes, donde participaron cuatro escuelas simultáneamente de las comunidades Santa Rosa de la Magnolia, La Florida, Bajo Hondo y Cachama. Estas acciones se desplegaron en el municipio Freites para cumplir así con los ejercicios en el marco del Bicentenario de Angostura 2019. ¡Gracias!